Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te ahogan con la distancia Adelante pues Señores, llegó la alegría Bueno, ¿y qué es esta fiesta que me convidaron? ¿Dónde está la música? ¿Dónde están las bandejas llenas de champañitas? ¿Dónde? Y tú pensaste que yo te iba a hacer caso Mira, Rubén me convidó a una fiesta que había aquí Y por eso que estoy aquí ¿Alguien me puede ayudar a descorchar esta botellita de champaña Que compré en el camino para acá? Usted debería estar descansando, ¿ah? Pero estamos todos muy contentos de que esté aquí con nosotros Así que bienvenida Ay, qué amoroso este Julio A ver dónde está Ignacia Mira, mi hijita, ten mucho cuidado Yo te lo voy a quitar De un momento ¡Mira el cocina! ¡Mira lo que le tengo! ¡Mira, mira, mira! ¡Su picosagüe! Ya, todos tenemos trago en las manos ¡A brindar! ¡A brindar! Yo, 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 yo quiero hacer un salud primero Yo quiero hacer un salud por Rubén Y por su nuevo trabajo de... ¿De gerente? Gerente de Comercio ¡Ah! ¡Salud! Yo también quiero hacer un saludo O sea, quiero hacer un brindis por Julio Porque por fin tiene lo que se merece ¡Salud! Bueno, pero ya que está bonita Yo quiero que brindemos por Construcciones Mirellita S.A. ¡Salud! Yo quiero hacer uno Sí, mamá, no hacer dinero ¡No, bueno, porque no se deja la cargada! Ya, pero caldito Yo quiero hacer un saludo por todas las personas que están aquí Porque siento que se cierra un ciclo y se empieza uno nuevo Yo al menos cerré Cerré uno y... Y creo que... Lo que se me viene es bueno ¡Salud! No, 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 no No, 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 no Quiero hacer un saludo Por Julio y por Ignacia Para que sean muy felices Porque... Se lo merecen ¡Salud! Yo también quiero hacer un saludo por mi hija Y quiero hacer un saludo Porque la Mirellita se va a levantar de esa silla de rueda Y va a bailar como chompo loco para el día de su casorio ¡Salud! 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 ¡Momento! ¡Que ahí viene la sorpresa! ¡Mi gran sorpresa! ¡Adelante! ¡Daisy! ¡Y adelante! ¡Nelson Soto! ¡Nelson Soto! ¡Nelson Soto que sirva por el puro gustoso! ¡Nelson Soto que sirva por el puro gustoso! ¡Nelson Soto que sirva por el puro gustoso! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Parece que nos llegué en un muy buen momento No, al revés Este es un súper buen momento Es que yo quería hablar contigo de... De tu operación Explicarte... Sí Por eso le digo que está bien Aquí... Aquí está la gente que yo quiero Y todos ellos están... Esperando lo que usted nos tiene que decir Así que suéltelo nomás Dígalo Sí, pues doctor, digan a ver ¿Cuándo se va a levantar de la silla de ruedas la Mirillita? ¿Cuándo va a empezar a caminar, mi hijita? Yo preferiría hablar de esto contigo en privado No voy a caminar Mirillita, por favor, no digas eso ni en broma, mi hijita Lo siento, pero su hija tiene razón ¿Cómo, doctor? Lamentablemente la operación no dio los resultados que todos esperábamos A ver, doctor Discúlpeme, pero no lo entiendo muy bien A ver, ¿qué significa exactamente eso de que la operación no dio los resultados esperados? ¿Quiere decir que se va a demorar un poco más en caminar? O sea, que va a ser un poco más lento No No, lo que el doctor quiere decir es que... Es que no voy a caminar nunca Que esto se acabó aquí Y sabe que está bien Usted me dijo que esto podía pasar y... Y pasó Y yo me preparé para esto Y de verdad, si lo digo Esta silla para mí es un detalle Estoy bien ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero se compró así? No, no compliquen más las cosas Deje... Sí, ya no más Sí, ya está Ya, ya... Ya, ya... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Pero... Es que... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Oye, no, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Mi reina... Vamos a demandar a ese médico, mi hijita Lo vamos a demandar ¿Cómo se le ocurre decirme Que tú no vas a volver a caminar, Mirellita? ¿Es que no se da cuenta Que con eso nos está matando a todos un poco? Dime tú, mi hijita ¿Con qué ganas nos vamos a levantar De ahora en adelante todas las mañanas? Pero papito, ¿de qué está hablando? ¿Cómo con qué ganas nos vamos a levantar? Con las mismas ganas Que nos hemos levantado todo este tiempo Ay, mi reina Déjeme hablar a mí, no más Don Alegario, mira a su hija Mira a su hija, oiga ¿Usted cree que porque ella no está de pie Como todos nosotros No tiene motivos para levantarse en las mañanas? ¿Sabe que hay mucha gente que sí puede caminar? Pero que daría cualquier cosa en la vida Por tener lo que ella tiene ¿O acaso a usted se le olvida Que la Mirella se va a casar con un hombre Que la adora Y que quiere estar con ella para el resto de su vida? Jefe Uno no se puede pasar la vida Esperando la perfección Para empezar a ser feliz Porque ahí sí que estamos fritos, ¿o no? Porque así no es la vida, no más Jefe O se es feliz con lo que se tiene O se vive a media Esperando algo que quizás no llegue nunca Y ahí lo quiero ver, jefe A los 80 años Sin tener cómo retroceder el tiempo Preguntándose si valió la pena Esperar amargado Algo que no llegó nunca Así que no lo quiero volver a escuchar decir Que ni usted ni su hija No tienen motivos para levantarse en las mañanas Porque jefe Los motivos Los motivos se los hace uno Ya, ya, ahora Ya, ya Cambiemos las caras Porque tenemos la terrible fiesta Esperando por nosotros al frente Así que Nos vamos todos a mover el esqueleto, mi chica La vida es un millón de momentos Los días deprisa se van ¿Cómo lo estáis pasando, José Manuel? Bien, bien, muy bien Espérame, compadre Yo solamente quería decirte que si quieres trabajar conmigo en mi nueva empresa constructora Yo feliz lo recibo, compadre Porque yo lo considero un tremendo profesional Y sería todo un honor tenerlo en equipo, compadre A ver, a ver, espérate un poquito Espérate, yo lo vi primero, ¿ok? ¿Cómo que yo? Obvio Escúchame Si quería hacer carrera como bailarina en Los Caprichos de Lina Estáis cordialmente invitado De verdad Moví el esqueleto increíble Tenía un cuerpo maravilloso José Manuel, siempre me ha gustado tu cuerpo Y ahora que te voy a bailar Gracias, gracias Gracias, de verdad Se lo agradezco a los dos Lo voy a pensar Además, hace tiempo que yo le quiero dar un giro a mi vida Qué importante Darle un giro a tu vida Pero piénsalo con nosotros Sólida empresa o no ¡Ah! Ya me voy a bailar Ya, dale, no Póngale, 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 póngale Tranquila, no, no Póngale, 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 póngale A ver, sale, acá por Nelson No es que está interrumpiendo Señor Alfonsín, aquí le traje su piquito Sáhuertal, como me lo pidió usted Llenito, pero con poca espumita Pero ahí, píjito Mira que estoy muy sofocada Con este Nelson Que baila Y muerto Y me alegro mucho que hayas dejado Esa cara larga Tienes que dejar o negario Que la vida tome El curso que tiene que tomar ¿Estamos? Mira que La vida, mijito Tiene sorpresas Que tú no te imaginas Y que puede ser Para mucho mejor Muchas gracias Gracias, señora Alfonsina Muchas gracias ¿Se siente bien, señora Alfonsina? ¿Está un poquito maliadito? Adelante ¿Está bien? ¿Seguro? Sí, sí, está bien Nina, Nina, Nina Escúchame, Nina ¿Estás bien? ¿Estás bien de verdad? Estoy bien, mi amorcito No te preocupes Llámame al Nelson Porque quiero que me vaya Porque le da mucha risa Nelson ¿Se fue? Como con tenera ¡Uh! ¡Nel, se muere la fiesta! ¡A bailar! ¡A bailar! ¿Está bailando, bailando? ¿Está viste? Sí, vine Que Tenís razón No hay diferencia Entre que Entre que me Me quase parada O me quase Sentada en esta silla ¿Ni una? Ni una Mi reina Mientras podemos seguir bailando No hay ninguna diferencia Dígame, reina A ver, tírese un palo Tírese un palo ¡Ahí! 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 Yo te amo Eso a nivel todo Eso a nivel Yo te amo Yo te amo Yo te añoro Mira, oye Yo te siento Yo te daño No te miego V Collegión Sun to Do Cor- F ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!